El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos La locura, un sentimiento implícito Con las miradas comprender no es práctico Quiero besarte con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con estas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con estas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan Báilame, bíe Y con esa boca bésame Con tu cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, bíe Y con un besito mójame Con tus curvas gozaré Con tu suena atrapame Sube la gana, tú bailándose Sube la gana, tú bailándose Subeciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando y fusionándose El juego va aprendiéndose Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo La cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con estas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con estas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan Báilame, bíe Y con esa boca bésame Con tu cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, bíe Y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con tu suena atrapame Con tu figura que me atrapa Con estas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con estas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan ¡Wow!